En homenaje a la fecha de San Luis Beltrán, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús realizó una emotiva eucaristía la mañana de este miércoles frente al Parque Santander de Barranca Bermeja, lugar en el que permanece ahora en ruinas lo que alguna vez fue la primera capilla evangelizadora de la religión católica en los inicios de Barranca Bermeja. En busca de recuperar este espacio, una vez más se da esta iniciativa en la ciudad, esta vez desde la Iglesia Católica, para lograr levantar de nuevo la estructura de lo que alguna vez fue la capilla San Luis Beltrán en el puerto petrolero. La primera parte del siglo XX fueron celebrados los sacramentos aquí, en esta Iglesia San Luis Beltrán. Aquí fue donde se reunió por primera vez la gente a ese contacto con Dios, que desafortunadamente después se dejó perder, pero para nosotros es la raíz de la fe, es la siembra que el Señor hizo de su evangelio en medio de esta comunidad. Durante la eucaristía, el padre Rubén Carrillo destacó la importancia histórica y espiritual de la parroquia para la comunidad de Barranca Bermeja, recordando que fue un pilar fundamental en el crecimiento de la fe y el tejido social de la ciudad. En esta mañana tuvimos la posibilidad de volver a celebrar la eucaristía después de 72 años en este lugar que fue el inicio de la fe en Barranca Bermeja, la capilla San Luis Beltrán, justamente en la fiesta de este santo en la Iglesia Católica. Es el momento de querer iniciar a reconstruir nuestra historia y mucho más nuestra fe. Por su parte, el padre Jairo Rave, director de la pastoral social de la diócesis de Barranca Bermeja, aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad a unirse en este esfuerzo de recuperación, subrayando el valor de la participación activa para revitalizar a esta capilla y fortalecer los lazos espirituales y comunitarios. Queremos invitar a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que desde ya empecemos a orar intensamente al Señor para que pronto nuevamente volvamos a la génesis de nuestra fe en esta capilla, en este entorno de fe. 72 años de estar ubicada en esta esquina de Barranca Bermeja, en el emblemático barrio La Campana de la Comuna 1, la capilla San Luis Beltrán es un referente de memoria y su valor como patrimonio merece recuperación en lo que ha sido su aporte significativo en lo entregado espiritualmente a Barranca Bermeja en algún momento de su historia.